Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Partidazo del Barcelona en el campo del español, 0-4 y probablemente el mejor partido de lo que llevamos de temporada, junto con el 5-0 a Real Madrid. Messi espectacular, el mejor jugador de la historia, marcando dos golazos que solamente él puede hacer y dando varias asistencias. Luis Suárez ha marcado un buen gol, pero tiene que tener más acierto de cara a la portería. Dembélé, Osman Dembélé, para mí ha comido la tostada a Coutinho. Coutinho tiene que apretar porque lo vamos a necesitar. Ha hecho un partidazo Dembélé, ha marcado un golazo, una asistencia. Está callando muchas bocas. Arturo Vidal, increíble. ¿Cómo está Rey Vidal? Lucha, entrega. Está dejando los huevos en el campo. También Busquets y Rakitic, muy buen partido de los dos. Lengret, Semedo, que cada día está jugando mejor. En general, todo el equipo ha jugado mejor. Lógicamente, pues, los de Real Madrid dirán mañana que el Barça no tiene ningún mérito y que el español ha sido malo. Eso ya, eso ya, os lo voy a adelantar yo. Referente al partido, la verdad es que yo cuando tengo que criticar a mi club, lo hago. Lo hago sinceramente y de corazón. Pero esta vez he visto un buen partido. He visto un partidazo. Todos los jugadores han luchado. Empezando, cuando empezó el partido han apretado muchísimo en el campo del español. Y, lógicamente, pues, cuando Messi, cuando el mejor de la historia está inspirado, pues, ningún equipo nos puede hacer sombra. Así tiene que jugar el Barça. Así tiene que plantear los partidos Ernesto Valverde. Y esto es el camino para ganar no solamente la Liga, sino la Champions y el triplete. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Forsa Barça!